El jefe de evaluación académica de la Dirección de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el tema que nos trae es evaluación del logro del perfil de egreso. ¿Recibimos al profesor con un aplauso? Bien. Buenos días. Me dijeron a mí, hay que preparar una pequeña presentación de evaluación del logro del perfil de egreso, el auditorio es pequeñito, 20 personas máximo, 30 personas máximo, y llego y me encuentro con casi, ¿cuántas eran? 80, 90 personas, lo cual es bastante interesante. Bien. ¿Qué pasó? Menudo lío el que nos metemos cuando estamos hablando de la evaluación del logro del perfil de egreso. Mi presentación básicamente es una excusa para contarles cosas que probablemente les sean más útiles que la metodología y las estrategias propias de una universidad que tiene sus propias características, y creo que algunas de las cosas que van a ver, las pueden haber visto en varios modelos de acreditación, en varios sistemas, igual están presentes en la presentación, pero me quiero centrar en la experiencia, digamos, también que es probablemente lo que más representa un reto para nosotros como docentes de educación superior cuando asumimos estas responsabilidades. Entonces, ya les lleguen a haber comentado de lo que he visto del programa Mil Cosas Acerca de la Evaluación, no voy a definir ni la evaluación, ni la evaluación de competencias, ni nada de estas cosas, las voy a dar por sentado, excepto que queramos discutirla en algún momento. Lo que sí quiero decir antes es, y hace muchos años un profesor se le ocurrió meter un curso, yo soy psicólogo educacional, electivo, que se llamaba Evaluación de Programas en Psicología Educativa. Y este profesor nos dijo, Santiago Cueto, de repente ustedes algunos lo conocen, nos dijo, miren, en este asunto de la evaluación es tan nuevo que no estoy seguro que haya una profesión de la evaluación. Y eso se me quedó número uno. Y la segunda cosa es, nadie estudia para ser evaluador. Y dije, entonces, ¿por qué llevamos este curso? Nos dijo, esto es una cosa que les debe abrir la mente, y lo que va a suceder es, y hasta ahora lo recuerdo, que por A o B circunstancias de la vida, muchos de nosotros terminamos trabajando en áreas asociadas a la evaluación. Y como profesionales, terminamos teniendo como una identidad paralela, digamos, o sea, como algo más que se agrega a nuestra profesión de base. Y esta es una realidad que he encontrado en varias conferencias, no solo nacionales, sino también internacionales. La American Evaluation Association recién está construyendo un perfil de profesión de la evaluación. Entonces, si en la evaluación de todo, programas sociales, etcétera, todavía no hay consolidada una profesión de evaluación, tampoco lo hay en el campo de la educación superior. Eso es interesante decirlo, porque probablemente yo les mentiría si les dijera que existen las soluciones planteadas acerca de cómo evaluar el perfil de egreso, que los modelos de acreditación están cerrados, que todo el mundo sabe específicamente qué significa esto de seguir las competencias a lo largo del plan de estudios. O sea, les estaría mintiendo, digamos. Hay opciones y decisiones que hay que tomar en el camino, y en ese marco es que quiero presentarles el día de hoy algunas ideas. Para empezar, y voy a invertir dos minutitos del tiempo, porque siempre es importante conocer un poco por dónde vamos, quisiera que se tomaran simplemente dos minutos de su tiempo para conversar con quien tienen al lado sobre esta pregunta, y algunos que quieran voluntariamente unos cinco intervenciones, en una frase respondan esta pregunta. ¿Para qué evaluamos el perfil de egreso? ¿Sí? Eso quiero saber primero. ¿Pueden conversar con la persona de al lado? Dos minutitos, ¿para qué evaluamos el perfil de egreso? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 ¿Alguien quiere comentar? Si somos congruentes con la misión y la visión de la universidad. Si somos congruentes con la misión y visión de la universidad. Si también somos congruentes con las demandas sociales, con lo que el mercado quiere. Hay dos ideas, ¿no? Si somos congruentes con las demandas sociales y con lo que el mercado quiere. Si se cumplen los objetivos educacionales y las competencias esperadas. Si se cumplen los objetivos educacionales y las competencias esperadas. saber si las competencias que le damos al estudiante le va a servir en los momentos que se vaya a desempeñar y si es que sus competencias también le permiten cumplir los roles en donde va a ir a trabajar. Y ahí vamos un poco más allá, no solo es que logre las competencias, sino que al final, si es que específicamente cuando ya salga el mercado laboral va a poder ejercer de acuerdo lo que habíamos pensado. Y la última. Para hacer propuestas de evaluación curricular. Para hacer propuestas de evaluación curricular. Ya, la última, última. Vamos a caminar por toda la sala. Más que todo es para, yo pienso para lo que es medir, en este caso, las competencias plasmadas en el currículo, y ver el nivel de empleabilidad que va a tener nuestros regresados. Bien, entonces hay varias ideas que todos estamos más o menos en el mismo canal. El perfil de egreso tratamos de evaluarlo por una serie de razones que ya han sido mencionadas. Muchas de ellas tienen que ver con el tema de si específicamente estamos cumpliendo con aquello que nosotros nos hemos propuesto. Ya las otras preguntas son más complicadas. Si es que eso que hemos propuesto responde o no al mercado laboral, si eso responde o no a las demandas sociales, si nosotros como profesores estamos suficientemente al día como para que lo que estamos planteando específicamente esté respondiendo, ¿cuánto se demora la universidad en responder a los cambios de afuera? ¿Cuánto les hacemos caso a los cambios de afuera? Porque si no, para, digamos, o sea, hay muchos egos en el mundo. El de los docentes universitarios es uno bastante grande. Entonces, a mí no va a venir la empresa a decir qué tengo que hacer. ¿Sí? Y eso es complicado. Y la otra pregunta, que es la que nos complica más, es, bueno, ya todo esto que hemos dicho está muy bien. ¿Cómo evaluar las competencias del perfil de egreso? Y acá hay una primera cosa que es un gran supuesto y que sale en lo que ustedes han dicho. Pero es a lo que nadie ha mencionado. Y es, si es que está hecho por competencias. Yo puedo creer que está hecho por competencias. Puedo pensar, aspirar, suponer que está hecho por competencias. ¿Está hecho por competencias? Efectivamente, las competencias, digamos, iluminan el camino curricular. Los cursos están perfectamente alineados. Todo es el paraíso del mundo del diseño curricular. Yo no sé en sus universidades, pero en la mía, no. Sí, claro, estaremos dentro de las mejores universidades del país, pero en estas cosas, o sea, el asunto es más complicado, ¿no? No todos están de acuerdo. No todos los profesores están de acuerdo. No todos cuando lo hacen, efectivamente, tienen formación pedagógica para saber que están haciéndolo. Entonces, y eso me ha pasado también conversando con algunos colegas de universidades públicas y privadas. O sea, esto no es un tema que acontece solo a la privada, solo a la pública. En la cual me han dicho, este es mi perfil, el resto por competencias. Yo lo leo y digo, pero esto solo se refiere a una actitud, una disposición, por ejemplo, ¿no? El estudiante reflexiona sobre el mundo y el qué hacer y no sé qué, y eso cómo lo enseño, ¿no? Entonces, un primer paso, además, es este tema, porque el perfil puede estar hecho por competencias, que es la segunda posibilidad, y el plan de estudio es ir por otro camino. Entonces, y les voy a hablar de la carrera de la facultad y departamento donde yo enseño, principalmente, que es psicología. Claro, hemos tenido un plan que tenía, entre comillas, un perfil de egreso por competencias. En realidad, era una mezcla extraña entre varias cosas. Y el plan era sumidas y objetivos. Entonces, a eso agreguémosle, ¿no? Y esto es, digamos, pasa, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El profesor A, yo no voy a dictar lo que dice este sílabus. Porque a mí no me parece. El profesor B, bueno, pues, si él tiene esa corriente, que dicte eso. Yo con el otro nos hemos puesto de acuerdo y vamos a dictar lo otro. Claro, tres ciclos después, me toca a mí, otro profesor, y uno voltea y pregunta, ¿por qué la mitad del salón sabe una cosa y por qué la mitad del otro salón sabe otra? No, autonomía, me dicen mis colegas. A ver, a ver, ¿cuál es tu autonomía? Les pongo un ejemplo, ya les voy a hablar de mi carrera, digamos, ¿no? Psicología del desarrollo. Digo, a ver, colega, todo, ¿saben qué es un colega, no? Este es un chiste que no es mío, ¿no? Alguien que sabe menos que yo, en realidad. Psicología del desarrollo, le digo, pero todo libro de Psicología del desarrollo dice lo mismo. Todo libro de cálculo dice lo mismo. Todo libro de, para pregrado, dice más o menos lo mismo. ¿Por qué si se te ocurre enseñar, digamos, 400 horas de un capítulo y no todo lo que te corresponde? No, porque a mí me parece que es más importante. Entonces, hay varios retos, ¿no? Porque, claro, todos podemos estar de acuerdo en que hay que evaluar efectivamente el perfil de egreso, pero el tema de cómo lo evaluamos, ahí viene el problema, porque cuál es la situación o el estado actual de nuestra carrera. Entonces, claro, podemos estar de acuerdo en que queremos verificar el logro de los resultados que los han hablado, rendir cuentas a la comunidad, efectivamente, la comunidad me refiero a universitaria, estudiantes principalmente, esto de los papás, a mí me parece que ya es mucho, y contar con evidencia para mejorar con los procesos y afinar resultados. Y acá sí quiero hacer una pausa, porque a veces podemos perdernos en todo este mundo y pensar en este mundo de la gestionitis y todo se gestiona y todo son procesos y nos olvidamos que este asunto versa sobre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Y le he quitado la palabra proceso a propósito para no poner otro proceso más entre todos los procesos que tenemos que evaluar, digamos, ¿no? Me temo que algún día alguien va a hacer un mapa de procesos sobre la enseñanza y aprendizaje en el aula, pero bueno. Y esto es importante porque, claro, la gestión universitaria puede tener una ruta mucha más clara en términos administrativos de gestión y de apoyo y de soporte, pero este tema acá de la enseñanza y el aprendizaje es un asunto más complicado. ¿Sí? Porque puede estar el perfil, pueden estar las competencias y lo que, como acabo de poner en este ejemplo, lo que enseñamos los profesores es otro asunto. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta, digamos, o qué es lo que hemos ido trabajando como oficina? Lo primero es, claro, tomar como principios esos aspectos. La evaluación tiene que ser flexible y se adapta a su entorno. Esto incluso es teórico. ¿Sí? A diferencia de la investigación, la investigación evaluativa, que es su prima hermana y es mucho más joven y eso también se aplica a los programas sociales, tiene como característica que se adapta al programa. ¿Sí? Y este es un punto importante porque a veces uno está más acostumbrado a la supervisión o a la auditoría que evaluar. ¿Sí? Y evaluar no solo es medir, es valorar, emitir un juicio de valor y tomar decisiones sobre esto. ¿Sí? El mayor fracaso de cualquier evaluación es que nadie tome decisiones con esto. ¿Sí? Que obtengamos nuestra estrellita en la acreditación y que nadie haga nada hasta el siguiente ciclo de acreditación. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Evaluar también va más allá de obtener información. Muchos nos centramos y nos obsesionamos con la medición. Hay que medirlo. ¿Sí? Y esto les gusta mucho a mis amigos y colegas con los que trabajo cercanamente ingenieros. ¿No? Hay que medir. Todo tiene que ser medido. Bueno, yo no sé cómo se mide. Tú que eres psicólogo y tu equipo, a ver, pues, yo les creo. Ya, y le digo, pero profesor, no todo tiene que ser medido. Digamos, o sea, podemos escoger ciertas cosas, pero lo más importante no es qué tanto midas, sino qué haces con esta información. Entonces, hay carreras que tienen, y no estoy exagerando, cuartos llenos de pies, de piso a techo, ¿ya? Con cuadros y cuadros y listas y evaluaciones. ¿Y cuándo ha sido la última vez que han tomado decisiones con eso? Cinco años. Entonces, evaluar va más allá de obtener información. Y ese es un problema, porque nosotros no tenemos esa práctica o esta cultura en nuestras universidades muy interiorizada, ¿no? La otra cosa es que no existe un modelo único y perfecto de evaluación, y creo que eso ya lo deben saber, digamos, a pesar de que tenemos un modelo al que nos vamos ajustando con los sistemas de acreditación. Y evaluar es preguntar, observar, escuchar y buscar respuestas con otros. Y eso es importante, porque si no involucramos a los profesores en el proceso de evaluación, y solo nosotros, porque somos especialistas en diseño curricular, o solo los que son expertos en gestión, evalúan lo que tengan que evaluar, al final no es mi evaluación, pues es la evaluación que hizo el otro, ¿no es cierto? X con su equipo, fulano con su equipo, y no la evaluación de la carrera. Claro, y cuando hablamos de perfil de competencias hay algunas ideas claves que quiero rescatar simplemente para ir comentando, y es que, claro, lo que buscamos en realidad es alguna forma de recabar información a partir de situaciones significativas, contextualizadas y reales, ¿no? Y esa es nuestra aspiración. O sea, nosotros quisiéramos tener estas situaciones que sean más contextualizadas y lo más parecidos a la realidad profesional. Y ahí viene el problema. Hay cosas de la realidad profesional, medicina, psicología, la misma ingeniería, que no los puedes poner en la situación real total porque para eso no solamente sería increíblemente caro, sino que por un tema de responsabilidad, o sea, todavía les falta experiencia. ¿Sí? Imagínense un psicólogo que tiene que saber entrevistar y hacer un informe y una historia clínica. ¿Qué hago? ¿Le evalúo antes de acabar? ¿Le pongo un paciente que podría ser familiar de ustedes? ¿Hijos, hermanas, sobrinos? ¿Ustedes aceptarían eso? No, pues, entonces, ¿qué hago? ¿Una simulación? ¿Algo? Tenemos que pensar a pensar. ¿No? Debe estar orientado a la acción del estudiante en tareas auténticas de evaluación. Y ahí viene este tema, digamos, dado que la situación debe parecerse a la realidad, yo debo generar acciones que orienten al estudiante hacia alguna tarea que sea lo más parecido, lo más parecido, a aquellas tareas que va a enfrentar en la realidad. Y el otro tema es que, y esto sí es importante, y es algo que nos ha costado aprender en el tiempo. Más que nosotros, en la interacción con los otros docentes, es que no implica cambiar necesariamente todas las herramientas de evaluación. En las carreras que han decidido hacer estos cambios de giros de 180 grados o giros de 360 grados, el producto ha sido peor que el plan anterior por sumidas y objetivos. Tienes a 90% de profesores desconcertados que entendieron que el modelo por competencias era evaluación activa. Entonces, ya no hay parciales ni finales. Ya, ok, perfecto. ¿Qué pasó? Sobre saturación de los estudiantes. ¿Qué tenían? 15 controles de lectura, 20 trabajos en clase. O sea, las evaluaciones eran tantas que el sistema no permitía poner más en las fórmulas del curso. ¿Por qué? Porque alguien entendió que la evaluación activa era evaluarlos todos los días. ¿Sí? O la evaluación continua era tener evaluaciones todas las semanas. Entonces, por eso le digo, no significa, claro, profesor, tranquilo, usted es muy bueno con su examen parcial y no es de desarrollo, es más, se lo llevan para casa, ¿no? O sea, es un trabajo, en realidad no es una evaluación parcial, pero que es a la mitad, perfecto, manténgala. Si les pone un caso y tienen que construir a partir de eso, o sea, manténgala. Entonces, hay que ir progresando, pues, de una evaluación o de las herramientas de la evaluación que son familiares, nuevamente, estamos entre profesores universitarios que podemos ser muy buenos en nuestras profesiones o muy buenos en la investigación. Otra cosa es en los temas pedagógicos, pues. Entonces, empecemos desde lo que conocemos. Esa sería alguna de las ideas. Bueno, estos pasos ya los han visto varias veces, no los voy a aburrir con este tema. Hay que planificar la evaluación, hay que diseñarla, hay que recalectar información, hay que analizar esta información y hay que tomar decisiones. Y esto es lo que normalmente sucede en un proceso de evaluación. Ahora, entre planificar y diseñar podríamos ponernos a discutir qué cosa es planificar, qué cosa es diseñar, por qué no lo pones igual, etcétera. La diferencia nomás que planificar estoy tratando de responder al cuándo, en nuestro caso, esa es nuestra experiencia, ustedes pueden variarlo, y diseñar la evaluación ya es cuando hemos planificado en qué momento vamos a hacer todo lo que implica en términos de instrumentos, reuniones, profesores, etcétera, que vamos a usar o emplear, aplicar la información, analizarla y luego tomar decisiones. Claro, suena bien bonito, como les digo, nuestro mayor reto siempre con los profesores es el verde y el rojo, analizar la información y tomar decisiones, ¿sí? Hasta recolectar vamos bien. Y la última parte siempre es donde hay más problemas, ¿no? Hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos sobre este tema y que nos hacemos todos los que estamos metidos en este asunto. ¿En qué momento vamos a evaluar las competencias del perfil de egreso? ¿Sí? Claro, porque los modelos es bien fácil, nos dicen, usted tiene, el estándar 33, ¿no es cierto? Usted tiene que hacerle seguimiento al logro del perfil, no, al logro de las competencias del perfil de egreso. Gracias, nos vemos en la siguiente acreditación. ¿Y cómo se hace eso? Ahí hemos tenido varias preguntas, ¿no? Que les voy a contar ahorita. Claro, vamos a evaluar en algún momento algún nivel académico en particular, digamos, o sea, vamos a hacerlo al final de un determinado ciclo, por ejemplo, a la mitad o al fin de la carrera. Nosotros, por ejemplo, no hemos tomado esa opción, ¿sí? Evaluar el perfil de egreso a mitad de carrera o a fin de carrera al final ha resultado imposible. Ahora les voy a contar por qué. La evaluación podría ser, y esa es la otra alternativa, que es más parecida a los modelos de acreditación de ingeniería de ABET y otros más, que es, eso se llama centrado, en curso, en veces, en evaluación imbuida en curso, digamos, la evaluación inmersa como parte de los cursos. Son las dos alternativas que ustedes tienen, básicamente. O evalúan, o sea, o evalúan haciendo cortes o evalúan de manera más continua aprovechando las evaluaciones de los cursos. Y son las dos opciones. Nosotros no hemos ido por la primera. Algunas carreras tienen esto de mitad de carrera y fin de carrera, pero se ha vuelto inmanejable. Y la evaluación inversa en cursos nos ha resultado más práctica. Esto nos lleva a la segunda pregunta. Para cualquiera de las dos, ¿se valoran todas las competencias? Viene la carrera uno y obviamente dice, yo quiero, séptimo ciclo, hacer un corte y quiero evaluar todas las competencias del perfil de egreso. Ya, pero, bueno, primera pregunta. Qué bonito tus competencias del perfil de egreso. ¿Qué se supone que han logrado la mitad? La mitad. ¿Y cómo divido una competencia por la mitad? Soy mitad psicólogo, mitad ingeniero. ¿Cómo mío la mitad? ¿No? Acumulo. Y ahí viene el problema del modelo curricular. ¿Se dan cuenta? Porque si tengo un modelo curricular donde están las competencias del perfil de egreso y yo he construido el plan, eso se llama progresar, progresando las competencias y poniéndolas en niveles hacia atrás y a partir de eso las he desagregado de algún modo en que se han acumulado en cursos, puede ser que la mitad efectivamente sea el progreso o el nivel dos de algunos resultados de aprendizaje asociados a la competencia. Y lo que tiene que quedar claro que es lo más complicado es que la competencia solo se logra al final. ¿Sí? Y ahí nuevamente entra la bulla porque incluso pasa en educación básica. Pensamos, mucha gente piensa que la competencia se logra en una clase, algunos ya en la exageración, o en un curso. La competencia no, por definición es un saber complejo y la competencia de perfil de egreso se logra al final y eso hay que tenerlo claro desde el principio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos para atrás? Ese es el reto y a eso va a depender mucho de cómo está organizado el plan de estudio de cada carrera. Y vamos a la segunda pregunta que nos hicimos. Bueno, no podemos evaluar todas las competencias al mismo tiempo. ¿Sí? A una carrera X trató de hacerlo y obviamente tuvo a los chicos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y requirió más o menos 18 profesores para poder evaluar todas las competencias en situación durante el día. La primera experiencia a todos los profesores. Ah, qué interesante. Claro, cuando se enteraron esto va a ser cada semestre. Oye, pero esto es sábado, no me están pagando por esto, ¿no? Primera cosa, primera cosa, ¿no? Segunda cosa es sábado y tengo otras cosas que hacer y tercera está bien para una vez, pero esto ha sido un trabajo increíble. Entonces, ¿qué competencias vamos a evaluar primero? Y la tercera que también pasa y ha pasado con algunas facultades es, tú no te preocupes, nosotros tenemos todos los recursos posibles. Así, necesitamos esto, 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 se necesitan 16 profesores, se necesita esto, va a tener que pagar esto, 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 Ah, no. Entonces, todas estas preguntas nos han llevado a, digamos, hacer tres cosas que quiero dejarles aquí, como ideas. La primera es a pensar a ir mapeando el tema de las competencias a lo largo del plan y no al final. La segunda cosa, les estoy contando nuestras opciones, como les digo, no es que eso tengan que hacerlo ustedes, esas han sido nuestras opciones. La segunda cosa ha sido no evaluar todas las competencias al mismo tiempo, sino priorizarlas y hacerlas cíclicos. ¿Sí? Más o menos, normalmente son 8 o 9 en cada carrera y lo que hemos agarrado es 3, 4, 3, por ejemplo, ¿no? y las hemos puesto en un ciclo. O sea, este semestre vemos estas, el segundo semestre vemos otras, el otro semestre vemos las otras y damos un tiempo para que los profesores se sienten, porque eso es lo que demora. Si levantaste data el primer semestre, el segundo semestre te tienes que sentar a mirar esa data y es el tiempo que me toma a mí ayudarlos a procesar esa data además, ¿no? Y para tomar decisiones y hacer cambios entre consejo, facultad y todo lo demás es otro ciclo, otro semestre académico. Entonces, hay que poner las cosas con criterio de realidad. Si evalúo todas las competencias y pretendo hacer todos los cambios entre un semestre al siguiente año, cualquiera de nosotros que trabaja en la universidad sabe que no es posible. Entonces, ¿para qué nos engañamos? ¿Sí? ¿Para qué nos engañamos? Y esa ha sido nuestra política, ¿sí? Además, combinado con un discurso claro de profesor, profesora, carrera 1, carrera 2, dígame usted cómo trabaja y yo me adapto. ¿Sí? No ha sido fácil, ¿eh? Ese asunto llevo ya algunos tiempos. Bien, y a ese tema de recursos, estas pantallas LED son un poco complicadas, ¿no? De acá del costado no veo ni qué sale. Bueno, esto lo paso rápido, ya saben lo que es una competencia y que son cosas complejas, ya se los dije. Y acá viene un tema, o sea, ¿qué hacer para evaluarlas? Y lo primero es que tenemos sí o sí que descomponerlas en cosas observables y medibles. Esto lo han visto en mil sitios, en mil talleres de acreditación y todo el mundo le dice observable y medible, observable y medible. Y aclaro, ¿cómo se hace? ¿No? Y ahí viene el tema, pues, porque la primera cosa es las competencias de perfil de egreso no las muevan, ¿sí? O sea, esas quedan ahí y no se les ocurra ponerla igualita en la mitad de carrera, sino lo que hay que hacer es, como digo yo, desagregarlas de alguna forma y en el menú hay varias cosas que pueden buscar. Hay, o sea, nosotros decidimos llamarle unidades menores para juntar todas las posibles formas de descomposición. Hay gente que la ha dividido un poco jalando la experiencia de educación básica en descriptores, ¿sí? En descriptores y niveles de resultados. Ya, ok. Hay otros que lo dividen en componentes, hay otros que lo dividen en criterios, hay otros que lo dividen en resultados de aprendizaje, en descriptores y los ingenieros en indicadores de desempeño, porque los ingenieros en el modelo EIBET usan student outcomes, resultados del estudiante, que se complica con el uso en español de resultados del aprendizaje, que es otra cosa, Resultado de aprendizaje está acá y student outcome está acá. ¿Sí? Traduzcan student outcome a resultado del estudiante y no saben la confusión linda que hay con las nueve carreras de ingeniería y la universidad. O sea, este, entonces, la primera cosa es cada carrera especialidad puede haber desagregado sus competencias de distinta manera, ¿sí? Si están trabajando a nivel de institución, asúmanlo. ¿Sí? Si vamos a estandarizar todas las desagregaciones, el nivel de cambio curricular que implica en las carreras significa desarmar medio de universidad. Y mientras tanto, y ese es el problema siempre en los sistemas educativos, la gente sigue entrando y la gente sigue saliendo. Y probablemente, por lo menos yo en mi experiencia, es el principal error a veces en las políticas educativas institucionales o nacionales, ¿sí? nos olvidamos que el sistema no para. Y ese es nuestro mayor reto. El sistema no para. O sea, estamos pensando esto y siguen ingresando, siguen ingresando y siguen saliendo. Y lo siguen empleando o no lo siguen empleando. El sistema no para. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en qué tipo de decisiones curriculares tomamos. Porque si desarmamos todo el sistema y nos ponemos a pensar qué hacemos, bueno, bien fácil, mientras que nos ponemos a discutir el sistema qué pasa, los profesores van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo, yo soy profesor también. Bueno, entonces, este punto es fundamental. Tenemos que desagregarlo de alguna manera para poder tener, como les digo, elementos, componentes, criterios y resultados. Lamentablemente no tengo una pizarra, pero espero que el siguiente gráfico ayude un poco a este tema. Acá he usado el término indicador de desempeño por un lenguaje común y porque normalmente las más involucradas en este tema en nuestra propia universidad son las ingenierías y por ahí está entrando gestión, derecho, psicología y educación, que son además las que tienen la obligación de acreditarse. Entonces, pero en general pueden cambiar indicador de desempeño por resultado de aprendizaje si quieren, o por elemento más pequeño que tengan. O sea, acá la gracia es identificar cuál es el elemento más pequeño en que se descompone su competencia. Y esto de acá, sí, ya no voy a ser tan teórico en este asunto, pero ahí sí tienen que tener a alguien que más o menos entienda cuál es la lógica del asunto. Porque si no, podemos descomponerla en cositas que no nos son útiles o muy chiquitas. Este elemento menor que en este caso lo hemos llamado indicadores de desempeño, lo vamos a definir como aquellos desempeños que el estudiante debe demostrar para indicar que ha logrado este pedazo de la competencia o este tema de la competencia. Normalmente están elaborados en esta función de evaluación de competencias y lo digo nuevamente porque nosotros tenemos todavía perfiles de egreso que simplemente son declaraciones. O sea, mi estudiante va a hacer tal cosa y es un listado, no competencias. Como tenemos eso, digamos, hay que enfatizar varias veces que se supone que está hecho por competencias. Y estos de acá tienen que ser observables y medibles de todas maneras porque si no, tenemos el problema de cómo levantamos esta data. ¿Sí? Bueno, esas también son cosas que ustedes también han escuchado varias veces, ¿no? Quiero pasar más que todo a cómo nos enfrentamos a esto de hacerlo medible. La parte más importante es y nos ha tomado año y medio por lo menos con varias carreras revisar tres competencias y hacer todo esto. Tienen que construir o tenemos que construir los indicadores con los docentes. ¿Sí? Y tenemos que asumir que un tercio, un 30% o 40% de los docentes no les interese este asunto. Nuevamente, criterio de realidad en toda facultad, bueno, no sé cómo se organizan sus universidades, pero en todo departamento que agrupa docentes hay grupos de docentes que este asunto no les interesa. Y a veces no tiene que ver con la edad, ojo, y a veces no tiene que ver con la edad porque a veces también me han dicho no, lo que pasa es que los profesores viejos de ingeniería no quieren. No, 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 en mi experiencia les puedo decir que la edad no es una variable que correlaciona con este asunto. ¿Sí? No, no, yo me he encontrado de todo tipo, hasta estudiantes a veces los más autoritarios totalitaristas son los jefes de prácticas que recién se vuelven profesores. Yo aprendí así y yo he aprendido así entonces voy a ser más exigente y voy a hacerlo así de mi modo, de mi manera, ¿no? En fin, entonces, este tema es importante porque si no nos ponemos esta palabrita de acá medición solo la va a entender quien lo diseña y ese es otro de los errores fundamentales que hemos encontrado. En la pelea de cosas medibles o no, obviamente como psicólogo estoy más entrenado en estas cosas oscuras que no pueden medir el resto, pero nada me sirve porque el ingeniero el de derecho y el de gestión va a tener que lidiar estas cosas cuando yo no estoy. No puedo estar todos los días con los profesores de derecho porque somos un equipo de cuatro personas pero tenemos obviamente solamente ocho brazos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, este punto es importante y en ese punto hay que ser flexibles. Hay cosas que yo como psicólogo investigador en educación miro y digo no hay forma este indicador no está bien hecho pero si los profesores lo entienden y tienen claro cómo lo están midiendo ¿para qué lo voy a complicar la vida? Pongo mi Excel al costado nomás por si acaso esto se refiere a tal cosa y lo están entendiendo ellos así. Básicamente cuando me peleo con la palabra actitudes para los psicólogos es todo un rollo la medición de actitudes y a veces los profesores se han organizado no, no, yo estoy pensando en esto, chiquito, puntual ah, ya, ok esa es la segunda o ya no sé qué número voy de cosas. Un ejemplo no sé agarrar ingeniería podría ser otra cosa diseña un experimento de ingeniería interpreta los resultados de acuerdo a los modelos ya, esta cosa en el modelo de ingeniería les obligan a ustedes a desagregarla en cuatro cosas ejecuta el diseño del plan experimental obtiene la información compara los resultados y explica las diferencias podrían cambiarlo y esto podría ser en ciencias sociales diseña una investigación sobre un tema en, rellenen educación, sociología antropología esto es bien general en realidad entonces en todos los casos tienes que hacer un diseño de la investigación obtener la información comprobar los resultados explicar de dónde se entienden entonces hay cosas que en realidad son comunes a la ciencia no son tan diferentes entre carreras pero la idea es cómo desagrean esto de aquí ahora, es normal y alguien podría decirme ya, pero estos temas de competencia acá te están poniendo pasos eso es muy normal y ya aprendí a dejarlo ser y pasar si voy a formalizar esta competencia en capacidades como se hace en educación básica y todo lo demás uy, me voy a quedar sin más pelo del que ya no tengo digamos y no, 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 no no, no saben que si quieren ponerlo en pasos y esto me ha pasado con varias carreras de ingeniería y de ciencias sociales o sea, automáticamente la competencia la secuencian en pasos bueno, mientras que me digan dónde lo van a medir yo no tengo problemas ¿sí? pero esa es una cosa que también los que sabemos de currículum tenemos que flexibilizarnos si no, olvídense o sea, explicar que no esto se subdivide en capacidades que son más acotadas en el tiempo no, muy complicado el tema es tener claro esta competencia cómo la divido ¿sí? esa es la idea que quiero dejarles ¿por qué? porque hay que identificar los cursos donde estas cosas se están haciendo ¿sí? y no solo que identificar los cursos donde se están haciendo sino que cursos que pueden hacerlo no necesariamente tienen contenidos o evaluaciones que me digan algo de esa competencia ¿me siguen? ¿sí? o sea, puede ser que efectivamente en ese curso se trabaja pero todavía no está en un nivel en que recoja un trabajo o algo ¿sí? les pongo el ejemplo de estudios generales en estudios generales ustedes saben que en la católica son dos años entonces tienes en estudios generales letras el curso de taller de redacción argumentación e investigación académica y esos tres cursos forman un eje de investigación en ciencias sociales letras y ciencias humanas ¿correcto? si yo quiero ver la redacción de un artículo académico yo sé que en redacción están trabajando algo de eso pero ahí no voy a encontrar nada que me pueda reportar este tipo de nivel de argumentación o de otra cosa en el taller de redacción básicamente la excusa es investigar un tema académico pero lo que están corrigiendo es redacción en el segundo taller lo que están viendo es argumentación están haciendo esto de acá compara ideas posturas recién en investigación académica podría coger más indicadores ¿qué escojo? investigación académica ¿sí? y claro y como encima estoy dedicando estudios generales letras bueno en ciencias estamos viendo cómo lo metemos me ahorra la vida porque la competencia de investigación de las facultades las puedo enganchar en nivel inicial con esta de estudios generales ¿vieron? entonces ya puedo hablar del perfil de egreso en lo que corresponde investigación para todas estas carreras puedo llamarle nivel 1 como quieran en un nivel inicial yo puedo recoger esta evidencia acabando los estudios generales en nuestro caso porque son dos años ¿no? en un año lo vería más complicado bueno esto que les he dicho se debería hacer así digamos si tengo la competencia que les puse en el ejemplo desagregada de alguna manera yo lo debería tener esto que le llamamos mapeo curricular mapa de indicadores mapa de resultados de aprendizaje ya lo han visto en otras partes en nuestro caso muchas veces le hemos llamado huaqueo curricular que significa aproximarnos a una carrera y tratar de con mucho cuidado limpiar y levantar y buscar dónde estaba el origen en el origen de los tiempos de dónde salió ese curso ¿cuál es la idea? bueno busquemos los cursos donde realizan actividades asociadas al indicador de competencias lo que les acabo de explicar de manera oral está puesto aquí lamentablemente esos marcadores no pintan acá pero la idea es que en ciclo ya no sé qué número hay ahí 7, 8, 5 en 5 pues hay estos cursos donde se está trabajando y les puede pasar además que ustedes tengan una situación como esta claro ustedes podrían decirme hago la medición a la mitad como decía por aquí un colega ya bueno la medición a la mitad es por acá ahora la pregunta es estos elementos más pequeños están trabajados de la misma manera en todos estos cursos y la otra es si es algo que debe ser parecido al estado real de las cosas ¿cómo hago y cuánto tiempo me toma? contabilidad que ha sido una de las primeras carreras en la PUC en hacer esto por ejemplo al final solo pude evaluar encima estaba progresado de otra manera más antiguo estaba en la onda de conceptual procedimental actitudinal entonces claro nuevamente estamos en este asunto lo cambio este nuevo paradigma donde hacemos competencias lo transformo más cercano a ingeniería bueno no si ya lo tienes así ¿para qué? hasta que no te toque tu nueva acreditación y tu plan de mejora que te impida modificarlo ¿para qué me voy a complicar la vida? tengo 49 carreras que atender de las cuales solo 12 están interesadas en este asunto entonces hay que priorizar los recursos normalmente ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que la evidencia puedo encontrarla en diversos cursos y yo podría decir si es que me quiero aproximar a la evaluación del perfil de egreso tomar aquella que está más cercana a la salida ¿sí? y esa es la opción digamos sencilla barata económica en algunas carreras también lo que se hace es poner y no lo he puesto en este gráfico identificar en qué ya son un poco más complicados de esta división menor si en este curso se trabaja en nivel inicial intermedio avanzado ¿sí? claro las avanzadas están acá más o menos o deberían estar pero aunque usted no lo crea aunque estoy seguro que les ha pasado a la hora que uno hace este huaqueo ¿qué encuentra? que a veces hay cosas avanzadas por acá ¿por qué? porque se heredó el curso de no sé qué plan y de no sé quién y que el indicador inicial está acá dice pero ¿cómo está dos ciclos después y qué haces? ese tipo de cosas son las que deben importar o sea se dan cuenta que no solamente es que el estudiante logre el perfil o sea este tipo de evidencia ya nos dice que no lo va a lograr porque nosotros la fregamos en alguna parte del plan ¿sí? entonces cuando hablamos de la evaluación del perfil de egreso estamos también hablando de la evaluación del plan de estudios y no necesariamente o únicamente de si el estudiante logró o no logró porque nosotros como profesores y así nomás sentados y conversando con un café sabemos que cursos andan bien y que andan mal si hacemos esto vamos a comenzar a descubrir cosas interesantes como por ejemplo para la acreditación o recreditación de psicología ¿qué pasó? y es un curso que yo dicto obligatorio de especialidad me mandan una hoja para hacer este mapeo porque había que hacer en el nuevo Sándar 33 sí o sí dónde estaban estas competencias de perfil de egreso pero el plan antiguo sólo tenía competencias de perfil de egreso y todo el resto está en sumilla y objetivo traducción el profesor leía de la sumilla y en los objetivos hace lo que quiere entonces imposible sistematizar bueno para ordenar el asunto nos pasaron una encuesta preguntándonos nuestro curso con los objetivos actuales a qué competencia tributa ¿sí? a qué competencia se alinea para más o menos ordenar el asunto bueno mi curso y otros cinco más ¿qué creen? no se alinean con ninguna competencia de perfil de egreso ¿sí? ¿les parece conocida la historia ¿no es cierto? ya pues por eso hay que hacer huaqueo curricular o sea tenemos que ordenar en una matriz llámenle como quieran las competencias las capacidades y tenemos que comenzar a identificar en qué están digamos o sea dónde están y qué están haciendo porque si yo me mando ah me han dicho que tengo que evaluar el perfil de egreso y eso no lo tengo claro lo que voy a obtener es como ha pasado oh 40% de los estudiantes no logró resolver el caso contabilidad hizo una evaluación a mitad y le pasó eso pero si hemos hecho dos mil cambios para que no pase eso claro a la hora que comienzas a mirar el curso X que tenía que hacer eso no lo hizo desapareció recién los profesores al hacer este proceso se enteraron de que el otro profesor necesitaba una fórmula que no le habían enseñado ¿no? y el otro profesor ¿qué tú no hacías eso? entonces pero profesor yo siempre lo he escuchado rajar que usted dice que los estudiantes llegan sin saber lo otro ¿por qué no pasó a la oficina de su colega del costado y le dijo oye ¿me puedes hacer el favor de enseñar esto? no no se comunican a veces porque en serio tenemos mucho trabajo también o sea no es que no lo tengamos hay que organizar el asunto ¿no? ahora esto de la manera más simple posible entonces claro ¿cómo ordeno todo esto? si yo ubiqué el asunto y eso también ya lo conocen las rubricas son una opción para hacerlo acá nuevamente ¿no? si son expertos en rubricas van a tener el problema que no todos no todos los profesores manejan igual o manejamos igual el tema de rubricas ¿ok? ese es un punto fundamental se los he dejado ahí simplemente como ya les dije el PowerPoint es la excusa para contarles un poco de cómo funciona el asunto entonces claro todos estamos de acuerdo la herramienta nos permite valorar el desempeño a través de la rubrica podemos establecer un lenguaje común entre los evaluadores básicamente ese es su mayor aporte en nuestra experiencia ¿sí? a pesar que ha sido un parto aprender algo de rubricas y hay que ser también tolerante en las distintas versiones no es lo mismo tener las ciencias sociales haciendo rubricas que a los ingenieros haciendo rubricas o a los psicólogos obsesivos haciendo rubricas o a los educadores expertos en toda la historia del currículum haciendo rubricas o sea eso es increíblemente rico pero cada quien tiene su propio tema entonces nuestro objetivo como oficina ha sido apoyarlos y hacerlo funcional ¿sí? en resumen aunque me están filmando ahora que me doy cuenta o sea que trate de la rubrica no ser pues palabreo pues ¿no? ese es básicamente el asunto y esto la precisión es la que nos hemos complicado ojo cuando ustedes preguntan en cómo hago medible ya escribirlo en rubrica los hace pensar en cómo hacerlo medible ¿sí? a pesar de que es algo más cualitativo y eso yo soy de formación cuantitativa por si acaso full estadística y todo lo demás pero este asunto te permite pues ponernos de acuerdo y cuando uno empieza con ayuda a usarla y eso es una cosa que hemos hecho también interesante hemos tratado de conquistar a los profesores y profesoras que no les gusta ayudándoles a hacer una rubrica chiquita para un trabajo y a la hora de hacerla así le hemos ofrecido mira si tú haces esta rubrica te vas a asegurar que tus jefes de práctica no tengan tanta diferencia entre las notas y no haya que los estudiantes dicen ah estos son unos lo complican o lo que tú quieres ver y así poquito a poquito han ido dándose cuenta ah mira me sirve sigue calificando como tú calificas no te preocupes pero además hazme la rubrica en ese camino algunos han cambiado rubrica y otros han dicho bueno no pero bueno creo que es útil y te doy la información entonces el tema es dos cosas importantes para poder promover este asunto el lenguaje común y permitir identificar con precisión esto que estamos diciendo que no es medible porque acá sigue en la rubrica si te estoy diciendo oye sabes que tienes que ponerlo de todas maneras y decirme en qué cuándo vas a considerar que nada que ver cuándo vas a considerar que está en proceso y cuándo vas a considerar que sí está bien recojo de evidencias es la otra parte de recolectar información en qué actividad en qué curso y en qué momento acá si es que el plan tiene cursos integradores siempre va a ser la mejor opción como les he puesto de ejemplo en el curso de investigación académica en la universidad por lo menos en la PUC siempre es más sencillo la competencia de investigación siempre porque es más fácil encontrar su eje es más fácil encontrar casi todo curso de investigación tiene un trabajo final de investigación ¿cuál es el problema? que es grupal entonces estamos hablando de la competencia del estudiante pero si es en grupo bueno pero por lo menos me dice algo del plan ¿sí? o sea por lo menos me dice algo del plan y eso son decisiones algunos les puede gustar más algunos menos pero ¿qué hacemos? no podría o no nos alcanzaría la vida haciendo trabajos de investigación individuales y además por otro lado tenemos en todas las áreas la competencia de trabajo en equipo que es un dolor de cabeza pues porque también así sobreviven muchos estudiantes entonces sí pues ¿cómo recogemos evidencias? hemos tratado de promover que hayan las dos ¿sí? o sea hay una reflexión ahorita no en todo sitio de la universidad pero en algunas carreras básicamente y en algunas áreas sobre bueno ya esto de evaluación continua tenemos que regresar a un punto en el que tiene que haber por lo menos igual igual entre individual y trabajo en equipo porque si no desaparecen ¿no? hay varias combinaciones ahí ¿no? bueno ya esto es evaluación auténtica voy avanzando esto es toda la lista de lo que necesitan lo pueden ver después digamos en el PPT que van a colgar no lo van a tener y acá viene el otro tema ¿no? esto de las técnicas directas e indirectas también lo tienen en los libros de evaluación de educación superior no es un misterio claro esto es lo más bonito pues ¿no? a esto aspiramos ¿ya? pero yo también he usado lo de allá ¿sí? esto aspiramos pero también he usado lo de allá varios modelos de acreditación también te permiten encuestas ojo que cuando pide encuestas lo que estoy haciendo es autorreporte o sea el estudiante me dice cuánto cree que él desarrolló determinada cosa a veces se pueden sobre exceder me pasó en las competencias de investigación además el instrumento psicométricamente funcionaba perfecto pero por alguna razón la facultad de educación sus alumnos se evaluaban por encima del resto de la universidad y le pregunto a mis colegas de educación que son mis amigas además yo sé que hacen un montón de cursos de educación pero yo sé que no hayan un curso o sea ¿de dónde? entonces ¿por qué tanta diferencia? y los economistas y los de ciencias sociales y los psicólogos tenían baja autoestima en investigación ¿por qué? claro pues sus profesores están en el monte del Olimpo y ellos no los pueden alcanzar entonces se autoflagelaban no soy digno yo no sé cómo hacer esto entonces los entrevistabas y decías oye pero tus notas están mal o sea ¿no? has sacado 14 o 15 en este curso es un trabajo complicado de econometría en psicología de psicometría avanzada en fin este no profesor es que yo no soy digno yo no puedo llegar a ser el nivel de no sé estoy diciendo cualquier cosa análisis factoriales confirmatorios le digo ¿quién te ha dicho que tienes que saber es un pregrado? le digo no es que mi profesor lo sabe hacer entonces teníamos estas situaciones claro si bien las técnicas indirectas no nos hablan de la competencia del perfil de egreso tal y cual obtienen información como las que les acabo de contar que también es interesante ¿si? estudiantes que creen que no saben y eso es importante también ¿si? en fin esto ya lo conocen ¿qué podemos obtener de evaluar las competencias del perfil de egreso? bueno ya hemos dicho que pueden obtener si se alcanzan los niveles esperados de logro y hay que ver también la reflexión una vez obtenidos los resultados sobre cuáles son las actividades o los momentos si yo tengo hecho el mapa es más fácil identificar en qué actividades o en qué cursos podría estar sucediendo el tema si yo levanto información donde estaban las X amarillas y no funciona pero ya tengo mapeado esas desagregaciones en qué cursos se llevan puedo reunirme con todos los profesores de esos cursos para investigar o mirar y si no quieren reunirse pueden agarrar los sílabos y comenzar a mirar por qué justo estos cursos que tienen que ver con este tema al final no se está logrando eso nos lleva inmediatamente a ver qué oportunidades hay para desarrollar las competencias y para ver sobre todo la secuencia de articulación de los cursos y ahí se cae de maduro pero no se dice que si yo quiero o empiezo a pensar el tema en función de tener competencias de perfil de egreso naturalmente y eso no tiene que ver necesariamente con la autonomía estamos pensando de algo que se llama estar enfocado en los cursos en la literatura la van a encontrar como enfoque de cursos versus enfoque de programas es decir al momento que yo pongo competencias de perfil de egreso y comienzo a tratar de alinear las cosas efectivamente tengo que dejar un poquito de mi yo soy el profesor que hago algo distinto y tengo que asegurarme de a pesar de que hago algo distinto también tengo que darle lo básico para que pueda enganchar con nosotros cursos efectivamente yo soy cuantitativo sé menos de cualitativa si tengo que quitar el curso de investigación obviamente les voy a decir así de cualitativa así de cuantitativa pero tengo que decírselos pues porque van a llevar otro curso después donde haber diferenciado esos dos paradigmas es importante pero no puedo llegar al curso y decir no voy a decir nada de lo otro y solo voy a decirles esto entonces eso es lo que nos ha ido permitiendo contropiezos o sea no crean que es perfecto o sea que hay problemas como les digo hay que buscar los profesores que están más interesados en trabajar y ver cuáles son las digamos las fortalezas o debilidades incluso en términos de los recursos y tiempos o sea hemos aprendido de que hay cosas que toman mucho más tiempo de lo que creemos hemos aprendido también que a veces son los estudiantes que son demasiado críticos con ellos mismos entre comillas le llamo bajo tu estima de la competencia digamos y otros al revés que se sobreestiman yo ya sé todo ¿por qué? porque por ejemplo en carreras de ingeniería les cuento rapidito ¿qué pasa? y ustedes lo saben empiezan a practicar muy pronto y se desaparecen de las clases y es otro tema ¿cómo levanto información de las competencias de perfil si en el último año no encuentro a nadie? ¿no? porque todos están practicando y además lo tolero digamos porque en el sistema te doy tu título a pesar de que le faltes algunas facultades de la universidad tienen en el reglamento que no pueden faltar a más de 30% de clases y a ese otro tema hay otra discusión que corresponde a cada universidad pero tenemos esos problemas ¿no? nos ha ido mejor cuando hemos tomado las decisiones a partir de los resultados para no empezar con especulaciones de este curso es este curso no es este curso por allá este curso sí de manera participativa siempre orientados en este discurso ya hay algunos que no les gusta la palabra competencias ¿sí? toda letra ciencias humanas en la universidad está en contra de usar la palabra competencias así tal cual y les puede pasar en sus universidades bueno pues igual tenemos que asegurar el logro de llámenle como quieran resultados de aprendizaje o de aquello que quieres enseñar ¿sí? y ese cambio de lenguaje también nos ha ayudado si no te gusta la palabra competencias no la uses incorporadas en los planes de especialidad en fin ¿no? esta cosa esta cosa la encontramos por ahí y nos ha ayudado bastante está la citra por ahí primero crear un sentido de urgencia para la mejora o sea si es que no nos damos cuenta que este sistema no para y que cada promoción que yo me demore en llegar va a tener va a seguir teniendo ese hueco entonces los profesores no se involucran a veces es más sencillo como a gestión que le pasó que no estaban usando un software entonces a la hora de revisar este tema se dan cuenta que no estaban respondiendo a necesidades del mercado en este caso es más sencillo o sea en un curso X introduzco el software y se acabó pero en otras cosas de base es más complicado ¿sí? de todas maneras tiene que haber un equipo que lidere el proceso o sea este tema de todos lo hacemos es nadie lo hace ahora acá nuevamente la experiencia le tiramos al coordinador de acreditación casi todo ¿ya? cuando este asunto no es necesariamente del coordinador de acreditación debería ser los coordinadores de las áreas de los cursos algún tipo de otra organización que tiene que ver más si no quieren llamarle con temas curriculares de seguimiento del plan de estudios ¿sí? hay que también delimitar la visión de mejora porque si yo pienso cosas de mejora para mejorar el competir de egreso que requiere comprar dos millones de dólares en aparatos y laboratorios entonces no estoy siendo realista tampoco ¿sí? entonces también hemos aprendido a ponernos visiones más o sea la visión se queda ahí pero digamos ajustar las mejoras a cosas posibles en el tiempo ¿no? comunicar lo que queremos cambiar también es importante y comunicarlo muchas veces porque la gente se olvida ¿sí? la gente se olvida actuar sobre la visión de cambio hay que identificar oportunidades resistencias sobre todo eso es importante o sea identificar las resistencias es clave porque me permite adaptarme como evaluador ¿sí? o sea esto de mejor me junto con los que sí pero no identifico quiénes se resisten y por qué es dispararse a los pies porque finalmente en alguna reunión en algún consejo de facultad en algún momento estas personas van a decir a mí no me escucharon y esto acá sigue siendo una imposición del sistema no sé etcétera que puede ser una posición válida ¿sí? yo a mí como les digo yo no soy no profeso la fe de la gestionitis pero bueno estamos en un modelo que pide ciertas cosas en las que estamos usando ese lenguaje no tengo problemas en adaptarme pero tengo que identificar la crítica y tengo que identificar la resistencia ¿para qué? para justamente poder trabajar juntos si no este asunto no funciona hay que establecer metas que puedan ser alcanzadas a corto plazo y ese tema de trabajo en equipo hay cambios que perduren digamos que se institucionalicen eso sería básicamente ¿qué hemos aprendido ya para acabar? la evaluación debe adaptarse a las características y necesidades de cada programa educativo eso es fundamental cada programa es distinto y ojo en la misma universidad hay otras tendencias que prefieren las cosas arriba abajo ¿sí? en nuestra experiencia cada vez que las cosas han sido por consejo universitario o actas arriba abajo las cosas no han funcionado tan bien como cuando uno logra trabajar y acercarse a la carrera y decirle mira te puedo ayudar así ya si no quieres bueno lo podemos hacer así y si no calzas con tus tiempos lo podemos hacer así en una de esas tienen que ya pues digamos ajustar el asunto pues ¿no? y hay carreras también donde se han dicho ya gracias no queremos verte hasta el próximo semestre no hay problema profesor profesores nos vemos el próximo semestre nos llaman cuando usted quiera ahí estamos ¿no? la otra cosa es bueno trabajar en equipo con las autoridades docentes utilizar estas cosas que a veces no vemos hay redes entre distintas unidades académicas a veces ¿sí? por ejemplo en la universidad uno no pensaría pero entre gestión y derecho como son dos de la misma promoción se conocen y han ido ajustando y conversando sus sistemas de calidad hasta que uno no se entera pues ¿no? entonces esto también es importante identificar qué redes de profesores o de departamentos y facultades también tienen ya otras conversaciones que pueden ser de cafetería en la que yo me siento con el café y me adjunto para preguntarles en qué andan y así se puede también conocer un poco las distintas opciones que hay ¿no? hay que asegurar espacios de formación en las unidades para el desarrollo de capacidades en evaluación eso es importante pero nuevamente con mucho cuidado yo he visto talleres de estos que ustedes deben haber pasado varios yo también competencia 1 no capacidades o sea uno a las cuatro horas ya está a bordo de morir o sea por favor recordemos que todos somos adultos sin pedagogía de la adultez digamos andragogía por favor nadie puede estar ocho horas metido de corrido escuchando algo y aprender algo hay que hacerlo pausado hoy día vamos a ver esto mira y eso nos ha funcionado mejor sentarnos en una reunión de una hora a decirle mira así se hace el mapeo curricular a ver hagámoslo un rato nos vemos dentro de 15 días los tiempos si los metíamos en un taller en algún hotel o en algún sitio por dos días nos iban a odiar porque nosotros mismos nos haríamos es distinto a un congreso ah no me miren así y bueno no inventar la pólvora pues no o sea hay un montón de experiencias previas y hay que mantener simple el asunto para que poquito a poquito se vayan dando los cambios ¿no? hay que definir estos momentos para evaluar la evaluación de forma y la forma de participación también es importante ver en qué momento nos sentamos discutimos cómo nos ha ido en este tema bien gracias bueno invitamos al profesor a tomar asiento nos quedan dos minutos de preguntas así que agradeceremos que sean solo preguntas no comentarios voy a dejarle el micrófono al profesor entonces levantan la mano uno dos y tres ya buena pregunta voy a escuchar las tres preguntas por si son similares si y la tercera pregunta que había por ahí ya bien la primera pregunta sobre el perfil de ingreso ya de manera puntual el perfil de ingreso es bien aspiracional porque no depende de nosotros o sea en realidad la educación básica regular da un perfil de salida en teoría similar para todos entonces no es que cada carrera podemos ponernos exquisitos y decir el perfil de ingresante debe tener pues esto por acá y esto por allá y esto súper desarrollado porque siempre vamos a estar limitados por lo que la secundaria enseñó siempre podemos decir que hay algo deseable nos gustaría pues que el que va a trabajo social tenga vocación de servicio nos gustaría que el médico tuviera otra cosa más ¿sí? en mi experiencia ni siquiera o sea viendo todo el perfil de la católica de colegios de todas partes por ejemplo lo que yo les puedo decir es que independientemente que sean colegios más caros o menos caros o públicos las experiencias que tienen de trabajo en equipo en el colegio son muy pocas y los estudiantes reportan que los profesores nunca les han dicho cómo trabajar en equipo y nosotros ponemos en nuestro perfil de ingreso trabajar en equipo ¿no? ah y no es mi problema te van a enseñar en secundaria ¿no? y el de secundaria irá en primaria y el de primaria irá en inicial y el inicial dirá bueno su mamá le debió enseñar y llegarán hasta Dios sabe cuándo entonces eso es importante o sea el perfil de ingreso tiene que ser referencial o sea un punto de partida para poder poner estrategias de apoyo académico o otras oportunidades que compensen alguna cosa que yo deseo pero tenemos que mirarlo así conectarlo con el perfil de ingreso es un poco amplio el tema ¿no? porque como nuevamente estamos restringidos a lo que la secundaria da punto el resto se lo tenemos que dar nosotros pues ¿no? bien la segunda pregunta era sobre si habíamos si era válido usar un sistema de progresión sí lo que te piden es a ti tener un sistema que asegure el logro de las competencias de perfil de ingreso un sistema de evaluación no te dicen cuál además el sistema como está escrito en el CINEACE y los estándares tiene está más asociado a este sistema de progresivo porque muchas cosas están pensadas más en el modelo de ingeniería que en otros modelos ¿no? el de evaluación de corte como les digo también se usa pero terminan haciendo priorizaciones bien compactas como el caso de contabilidad a un caso de análisis financiero bien puntual de un eje y claro no tenían información después de cuál era la progresión o el logro en el camino ¿no? o sea ese es un problema entonces claro haces el corte evaluas tienes el resultado y ya ¿y quién fue? ¿no? ese es un poco el tema en la católica el sistema progresivo se ha usado más en ingeniería recién lo está empezando a usar psicología y lo estamos implementando en la facultad de educación con el nuevo plan ¿por qué? porque las únicas que exigían un sistema más progresivo y cíclico era producto del modelo acreditador de AVID entonces así los profesores no estuvieran convencidos cuando hubieron los requerimientos de acreditación ya hace 12 años atrás y se acreditaron entraron en este sistema ¿sí? ahora ¿cuál ha sido la mayor complicación? justo lo que estás preguntando ¿cómo usan la información para mejorar? y ahí vienen los problemas digamos justo la parte que nos complica y estamos trabajando ahorita es la toma de decisiones en base a esto o sea están identificados y han dicho ah bueno sí hay que mejorar tal curso incorporar tal otro o ver algunas cosas particulares en el logro pero todavía falta afinar cómo el conjunto de profesores lo ajustan desde hace un año y medio estamos reformulando ese asunto el sistema lleva en total como 12 años pero como te digo ha habido veces en que no se ha usado o por ejemplo había la obsesión de la evaluación miramos todo todo el tiempo y eso ocurría o llevaba a que tuvieras aulas llenas de información que nadie usa pues entonces hemos ido pasando a prioricemos estas competencias en este ciclo miremos estas y eso en ese cambio estamos ahorita lo que sí te puedo decir es producto de medir todo todo el tiempo las mejoras que se han tomado decisiones han sido de lo que se ha visto no de haber analizado toda la información ¿sí? bien muchas gracias agradecemos al profesor Oscar Payne por su por creo mucha innovación en el tema que nos está trayendo y creo que también además de respuestas nos deja muchas muchas preguntas también dado el corto tiempo de las preguntas vamos a usar de la generosidad del profesor Oscar Payne para que a lo mejor en el momento del receso pueda absorber otras dudas vamos a invitar al profesor en esta oportunidad sí muchas gracias invitamos entonces ahora al profesor François Ballet cómo está el profesor François Ballet es responsable de ética en el centro latinoamericano de ética y responsabilidad social de la universidad del pacífico además es presidente de la unión de responsabilidad social universitaria latinoamericana Úrsula el profesor nos trae esta mañana el tema justamente de responsabilidad social vamos a dejar que salgan los que quieren salir e ingresar e ingresar todo el mundo quiere salir se la pierden pues si le digo voy a contarles un cuento van a ingresar bien muy buenos días gracias por prestarme sus oídos en esta mañana de sábado para hablar de un tema están ingresando son horas de llegar buenos días el tema de responsabilidad social universitaria que es un tema difícil por dos motivos el primer motivo es porque es un tema nuevo y el segundo motivo es porque nadie cree que es un tema nuevo todo el mundo piensa que ya lo conoce que ya lo practica que ya lo sabe muy bien y que ya lo hemos hecho en la universidad y más está en el ADN de nuestra universidad y está en nuestra misión y visión por supuesto y mira yo tengo mi colega Pedro que trabaja en comunidad muy lindo y estamos haciendo la chocolatada y estamos distribuyendo los panetones para la navidad y estamos haciendo la investigación acción también muy linda en comunión y ya está ¿qué más? ah bueno la ley peruana ha reemplazado proyección social por responsabilidad social bueno ya vamos a rebautizar nuestra dirección de proyección social por dirección de responsabilidad social y ya está ¿algo más para cumplir con los estándares sin EAC? ese es el problema ¿no? porque la verdad la verdad si es un tema nuevo y es un tema nuevo porque los problemas que tenemos en la humanidad son problemas nuevos y el problema nuevo que tenemos en la humanidad no tengo tiempo para ahondar entonces va a ser una sola frase estamos en un Titanic y ese Titanic es planetario no es que hay alguna cultura chavín o nazca que va a desaparecer y cuando la cultura chavín desaparece le importa un pepino a los que viven en Birmania o en China nuestro problema hoy es que es el planeta tierra que va a cambiar su estructura de tal modo que nosotros los mamíferos bípedos ya no vamos a existir con nosotros todos nuestros primos mamíferos cuadrípedos tampoco van a existir sin bola de cristal le puedo decir que el oso polar ya fue ya fue ya fue entonces estamos en un Titanic planetario y cuál es el problema porque le pongo esa frase de Edgar Morin que acabo de ver en Suiza en el Palacio de las Naciones Unidas es un señor que tiene 96 años a mí me gustaría tener su lucidez su energía y su pasión lindo lindo persona Edgar Morin hay que leer este este gran pensador además es fácil de leer porque es muy generoso es un Titanic no es que el barquito sea feo no es un Titanic es decir ustedes y yo que tenemos todos la inmensa suerte de haber accedido a la educación superior ¿no es cierto? la vida urbana moderna vivimos muchísimo mejor que los antiguos reyes de España y Francia podemos viajar a más de 900 kilómetros por hora con avión apretamos un botón hay luz giramos un caño hay agua caliente apretamos un botón tenemos acceso a todos los libros de la biblioteca de Nueva York ¿hay algún rey que tenía ese lujo? tenemos un médico que nos cura podemos ir a un hospital que nos hace acto cirúrgico y tenemos mucha suerte para no morir en el intento vayan a analizar la vida de Luis XIV que tenía una casa más grande que la de ustedes ya que vivía en el palacio de Versalles su vida era 10 veces peor que la de ustedes y la mía entonces es un Titanic ¿quién no quiere ir al Titanic? pero Titanic pues conocemos que no duró y no terminó ni siquiera su primer viaje esa es la situación y esa situación no es debido a que hay algunos malos porque ellos si son malos nosotros son buenos si matamos a todos los malos no quedaremos todos los buenos o lo ponemos en prisión todos los corruptos estamos en plena actualidad todos los corruptos en prisión y ahora vamos a tener no es el problema es que el problema es que mis lentes sin duda han financiado trabajo infantil este aparato está destrozando el planeta mi chaqueta sin duda financia acoso sexual en obreras en Pakistán mi pantalón son más de seis mil litros de agua potable que nunca serán bebidos por niños que lo necesitan eso es el problema yo soy una buena persona es normal que utilice este aparato supongo que la persona que me lo ha dado es una buena persona también no he ido a comprar un pantalón no voy a venir desnudo acá y mi chaqueta pues he ido a la tienda para comprarla mi acto es perfectamente inocente mis impactos son desastrosos entonces es una nueva ética que nos dice no importa que seas tú una buena persona no es suficiente no solamente debes ser responsable por tus actos debemos debemos juntos ser también responsables por nuestros impactos y nuestros impactos son los efectos de todas nuestras acciones individuales en el gran sistema que es la vida planetaria y eso lo que acabo de decir no es fácil de entender y sobre todo no viene de casa la frase que más detesto que escucho todos los días en el Perú es la ética viene de casa no 5% de la ética que deberíamos practicar viene de casa 95% está en la ignorancia total porque son asuntos de derechos humanos de equidad en la redistribución de los ingresos de cuidado del medio ambiente de innovación para la triple bottom line y para que el valor generado sea a la vez económico social y ambiental acaso eso viene de casa acaso su mamá le puede decir algo inteligente sobre eso no señor todo eso es absolutamente nuevo es absolutamente complejo y la educación superior es el lugar para enseñar esto y si no lo hacemos nosotros bien difícil vamos a salir del titanic ¿no? entonces eso es el problema y es un problema urgentísimo otra vez no tenemos tiempo para analizarlo pero lo que sí debemos absolutamente ponernos todos de acuerdo en esta sala es que no sirve formar un excelente profesional para trabajar para un desarrollo que es insostenible es decir nuestro profesional ingeniero que formamos muy bien para ir a trabajar a la empresa que destroza el medio ambiente va a trabajar mal aunque trabaje bien nuestro profesional economista que va a ir a trabajar en una empresa que acumula los beneficios económicos a costa de la sociedad y el medio ambiente va a trabajar mal aunque trabaje bien es el drama de hacer jugar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en esa cancha de fútbol son extraordinarios futbolistas y en esta cancha juegan mal porque la cancha que hay que enderezar entonces si decimos la universidad solamente está ahí para adaptarse a los pedidos del mercado y entregar al mercado lo que el mercado quiere somos socialmente irresponsables porque hoy en día el mercado pero también la 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 economía controlada por el Estado están haciéndonos viajar todos en el Titanic planetario entonces no es una cuestión de ideología política es una cuestión de supervivencia económica social y ambiental y debemos absolutamente enderezar la cancha y ahí Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para enderezar la cancha no sirven se han dado cuenta que no he hablado ni de Griezmann ni de Paulo Guerrero porque ahorita nos vamos a volver enemigos en algunos meses bien ¿cuál es el modelo tradicional con el cual abordamos la cuestión social en nuestra linda universidad latinoamericana este modelo donde decimos oye ¿qué pasa? cuando veo una cámara yo me pongo para la foto decimos siempre hay tres funciones sustantivas la formación la investigación y la extensión ¿no es cierto? en el Perú preferimos proyección social pero bueno ya me pongo más la cosa latinoamericana y obviamente la gestión de la universidad ¿no? es la que ayuda a cumplir con las tres funciones sustantivas ah y si me habla de la sociedad lo problema de la sociedad la responsabilidad social la solidaridad el medio es esta es esta tenemos un director y los estudiantes hacen cosas voluntarias y hay proyectos acá está listo pregunta siguiente y ahora hay que sincerarnos ¿cuál es el tema? primero primero las tres funciones sustantivas están separadas de la administración acá están los académicos y los estudiantes acá están los administrativos y las autoridades ¿no? desde luego yo en mi salón de clase con mis estudiantes o en comunidad si voy a hacer algún proyecto yo puedo pregonar algo pero el administrativo que gerencia la universidad hace otra cosa entonces yo digo estamos en un titanic planetario chicos tenemos que trabajar para el medio ambiente sí profe profe cuando hemos salido fuimos a la cafetería y había vasos de tecnopor ¿por qué usted habla de medio ambiente si la universidad utiliza todo el tiempo vasos de tecnopor yo recuerdo cuando estaba en la católica en 2007 hicimos un estudio de qué compraba la católica y lo que más compraba la católica en nudidad eran las cucharitas de plástico un solo uso basura no más no reciclable y obviamente en la católica hay cien profesores especialistas en medio ambiente dan cuenta es igual en la universidad de trabajo ahora la UP especialistas en gestión etcétera la gestión de la UP la podemos hablar pero hay una cámara acá entonces pregono lo bueno acá pero acá hago lo que me enseñaron no maximizar los beneficios minimizando los costes sin mirar los impactos negativos de lo que estoy haciendo y hay un segundo problema que hace que este modelo es obsoleto es que la extensión hay que sincerarse ¿a dónde va la plata en la universidad? a las facultades a la investigación ¿va a la extensión la plata? supuesto la última rueda del coche es siempre la extensión y proyección social eso sí en la tarjeta navideña nos acordamos la universidad que forma profesionales responsables éticos para el desarrollo ¿no? y la sostenibilidad eso está en la misión y visión pero curiosamente cuando se trata de plata la extensión y proyección social es la última rueda del coche ¿no es cierto? entonces este panorama en que nos deja nuestra función sustantiva ligada a la solidaridad pues incoherencias institucionales porque digo A pero hago B y que cosa recuerda mi alumno lo que hace la universidad no lo que dice el profesor y debilidad social de las iniciativas porque si mis proyectos en comunidad con mis alumnos están cortados de la función de investigación y están cortados de la malla curricular ¿qué voy a hacer? voy a hacer pequeños proyectos poquita plata muy poca investigación no tengo toda la fuerza de la malla curricular es decir los cursos obligatorios entonces trabajo con voluntarios pequeños proyectos y ahí está mi mi campaña odontológica la clásica no ahí está mi clínica jurídica para ayudar a algunos pobladores a resolver un tema legal muy lindo muy interesante pero poquito y obviamente va a ser muy poco mi impacto no voy a tener impacto no no voy a tener impacto desde luego la responsabilidad social no ha venido por gusto ha venido para mejorar estamos evaluación herramienta de cambio para mejorar estamos acá para mejorar el rol social de la universidad somos muy fuertes la verdad si todas las universidades de un país latinoamericano se pusieran como realmente palanca de desarrollo ya que forman cada año decenas de miles de estudiantes jóvenes en una profesión wow podríamos realmente ser palanca de desarrollo en el Perú lo somos no donde se pierde esa fuerza en todos los trabajos ridículos rutinarios que hacemos que despilfarran la energía social que podíamos generar entonces ¿qué cosa es la responsabilidad social? no es un concepto que viene de la universidad lo siento no fue inventado por la universidad no por eso es malo como se suelen designar y sé que la responsabilidad social empresarial también tiene mil definiciones diferentes y mil prácticas y dentro de esas mil prácticas hay 950 que no son buenas ok muy bien perfecto si hay que criticar a la mala RCE el green washing etc si 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 pero el concepto es bueno voten a la mala práctica no voten al buen concepto y el concepto de responsabilidad social es un buen concepto que dice tres cosas según la ISO 26000 que no fue hecha por tres malos empresarios que fue negociada durante cinco años entre 90 países y había todos los stakeholders ahí había las ONGs los universitarios las empresas los gobiernos etc etc entonces realmente es un texto de consenso mundial conversado se se debe respetar y quédese ahí dice el fin de la responsabilidad social de las organizaciones en general la universidad es una de las tantas organizaciones también están los clubes de fútbol también están las empresas con fines de lucro las ONG sin fines de lucro los entes del estado etc etc dice el fin de la RCO es el desarrollo justo de la sociedad no de mi organización de la sociedad el medio la participación de las partes interesadas en el trabajo de mi organización ok y el contenido la gestión de los impactos de que de mi organización y los impactos de mi organización son de siempre de dos tipos impactos negativos y positivos he puesto mi pantalón para venir acá es algo positivo porque desnudo no hubiera podido entrar supongo que lo que estamos haciendo hoy día acá es positivo pero mi pantalón son seis mil litros de agua y ese es negativo entonces tenemos impactos positivos en el hecho de que yo me he puesto pantalón y tenemos impactos negativos que hacemos con los negativos vigilamos mitigamos eliminamos que hacemos con los positivos promovemos innovamos y mejoramos ok dos pies la responsabilidad social tiene dos pies impactos positivos impactos negativos obviamente lo más interesante son los impactos negativos las cuatro preguntas de la gestión socialmente responsable son cuáles son nuestros impactos negativos esa es la primera pregunta ¿por qué? por una razón simple mis impactos positivos me hablan de lo que hice ayer muy bien me hablan de mi pasado entonces muy bien me aplaudo pero no voy a pasar tiempo a aplaudirme mis impactos negativos me hablan de lo que yo debo hacer mañana para corregir para mejorar para cambiar por eso es mucho más interesante un impacto negativo que un impacto positivo muchísimo más interesante es ir a escarbar dentro de las compras administrativas que hay demasiadas cucharitas de plástico que podrían ser eliminadas que contentarse con lo que somos entonces primera pregunta el autodiagnóstico organizacional para ir a desvelar nuestros impactos negativos ya es un cambio cultural porque preferimos decir lo bueno que somos que sincerar lo malo que somos segunda pregunta que debemos hacer para suprimirlos obvio una vez que he diagnosticado que hay cosas que no van bien tengo que planificar la mejora continua ojo se dan cuenta que la responsabilidad social es mejora continua desde luego es calidad no hablamos de dos procesos separados por eso estamos trabajando muy de la mano con cinease el proceso de evaluación de la calidad es el proceso de responsabilidad social obviamente si entendemos bien la calidad y si entendemos bien la responsabilidad social no son procesos diferentes tercera pregunta con quien debemos asociarnos para lograrlo lógico si por rutina hago cosas malas como por ejemplo comprar un pantalón sin saber de donde viene quien lo ha hecho y cual es la responsabilidad social de la empresa que me lo vende necesito asociarme con otros para lograr resolver este impacto negativo de mi pantalón necesito informarme más en internet necesito distinguir entre pantalones orgánicos pantalones no orgánicos necesito saber qué empresa me puede dar un pantalón orgánico qué empresa me va a dar un pantalón de comercio justo se dan cuenta que todos los conceptos que voy agregando me van agregando gente empresas diferentes empresas B ONG cadenas de comercio justo yo ya estoy con otros no estoy a solas estoy con otros y la responsabilidad social es social no puede ser personal es social yo no puedo no tengo ni tiempo para hacer mis pantalones no sé hacer mis pantalones tengo otras cosas que hacer entonces necesito que otros me ayuden a comprar pantalones que no acosen a las obreras que respeten los derechos laborales de la OIT y que no malogren el medio ambiente y todo eso no lo puedo hacer yo lo único que puedo hacer es comprar mi pantalón ok se me dejo entender es importante trabajar en asociación y finalmente cuarta pregunta qué innovación social vamos a lograr con eso una innovación social en la cual los clientes van a empezar a preferir los pantalones orgánicos y de comercio justo entonces las tiendas que no son tontas y que quieren ganar plata van a empezar a decir ah por si acaso mire ese pantalón tiene su certificación ambiental algún cambio va a suceder y milagrosamente quizás las obreras de Malasia tendrán sus derechos humanos respetados algún día porque nos habremos puesto a hacer qué consumo responsable ¿dónde vamos a enseñar eso a los consumidores? el colegio la escuela primaria y la universidad ¿dónde se forman los docentes que van a enseñar en la primaria en los colegios el consumo responsable? en los institutos pedagógicos nacionales y en la universidad ¿no es cierto? entonces nosotros universidad somos claves porque somos la punta del iceberg de la nueva educación que necesitamos ¿me dejo entender? ¿está bien el pantalón ¿no? lo acabo de inventar esta mañana creo que pedagógicamente está bien y ahí cae maduro el concepto lindo 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 que es nuestra ley de nuestro artículo sobre de la ley 3220 sobre la responsabilidad social es un valioso artículo defiéndanlo y sean orgullosos porque el primer país del mundo que tiene una ley que obliga las universidades a la responsabilidad social es Perú somos campeones del mundo ¿ya ven? somos campeones del mundo en responsabilidad social universitaria legalmente hablando en la práctica todavía nos falta no hay que decir nada a nadie hay que nivelarnos rápido para ser ejemplares para el resto del mundo pero México nos aplaude esa ley Colombia nos aplaude esa ley Chile nos aplaude esa ley van a decir que es chilena cuidado entonces en ese artículo dice lo que acabo de decir que primero la responsabilidad social es gestión ética y eficaz ¿de qué? del impacto generado por la universidad bien dicho y de ese impacto ¿en qué? en el ejercicio de sus funciones ¿cuál es? las académicas formación la investigación ¿ok? y la extensión ¿ok? bien eso es eso es y también obviamente los impactos en la gestión la gestión entre la gente de la universidad la gestión sobre el medio ambiente y la gestión sobre los los partners públicos y privados con los cuales trabajamos entonces la el impacto en todo el impacto en formación investigación extensión y gestión desde luego la responsabilidad social es una traducción del término extensión y proyección social no señor es un nuevo proceso de calidad pero una calidad plus una calidad socialmente pertinente una calidad que no es solamente oh viste hemos subido dos sitios en el ranking no interesa una calidad que es pertinencia social y es por eso que el artículo 124 muy bien escrito agrega dos cosas esenciales la responsabilidad social es fundamento de la vida universitaria es decir si no somos socialmente responsables para que existimos para nada y dos compromete a toda la comunidad universitaria muy lindo teóricamente muy difícil prácticamente porque si la dirección de proyección social ahí estaba Pedro Sandra y Sara ahora la responsabilidad social compromete a todos no es solamente Pedro Sandra y Sara sino son los estudiantes y los docentes y los administrativos y las autoridades proceso transversal en la universidad proceso difícil bien como estamos de tiempo porque yo veo que estoy volando ¿no? ¿está bien? ¿todavía? no, no me haces empezar a las 10 y 20 entonces no puedo terminar a las 11 pues está mala quien no llora no mama la responsabilidad social universitaria es transversal ¿no? eso debe estar bien claro desde el invento del concepto por los chilenos en el año 2000 universidad construyó país ellos lo habían pensado así gestión formación investigación y proyección y extensión ¿no? la responsabilidad social es transversal y vela por todos los impactos entonces en gestión tengo impactos positivos y negativos en formación tengo impactos positivos y negativos en investigación tengo impacto etcétera esa es la lógica ¿no? y obviamente que me interesa diagnosticar mis impactos negativos para ser la palanca que me cambia el chip que me cambia la rutina y que me hace mejorar ¿ok? muy bien cuáles son entonces estos impactos ¿no? desde luego la RCU nos invita o no más bien nos obliga ya que es ley ¿no? a encontrar la sinergia entre los cuatro grandes procesos de la universidad ¡ah! difícil se encuentra aquí la RCU ¿no? se encuentra aquí eso no es fácil eso no es fácil y bueno yo recuerdo cuando empecé a ayudar el proceso en la ULA de ECH ¿no? eso fue en 2004 2005 ¿no? en la ULA de ECH en Chimbote ¿no? este teníamos reuniones donde estaban las autoridades los docentes obviamente investigadores y los extensionistas y trabajábamos todos 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 juntos porque si no está en el medio no está en ningún lugar esto es la perla que le quería presentar este es mi regalo esta mañana es algo que hemos hecho acabamos este año de hacer para Procalidad una consultoría para apoyar 11 universidades peruanas públicas de Lima y provincia en su responsabilidad social universitaria que lindo quiero estar en la foto antes la gente tenía cuadernos ahora tiene celulares no se ve muy bien las cifras pero bueno son 12 metas ¿se ve? ah ustedes ven mejor que yo ya son 12 metas entonces ahí está todo lo que proponemos porque obviamente desarrollar una ley en algo práctico que se puede gerenciar no es fácil ¿no? entonces hemos trabajado con las universidades y obviamente ley 3220 capítulo 13 artículo 124 la RCU está en el centro es lo que dice la ley bien en el centro ¿de qué? de la organización universitaria y la organización universitaria como un club de fútbol como una empresa como un ministerio tiene su propio funcionamiento organizacional que pide ay no veo nada ustedes si ven ya piden estrategia estructura procesos cultura incentivos y personas ¿no? me recuerdo mi propio esquema no veo nada está terrible no importa entonces en el corazón de todo eso debe estar la RCU ojo incentivos pregunta para cada uno de ustedes ¿qué incentiva su universidad? regresen a casa regresen a trabajar y van a ver qué incentiva la universidad y fíjense si lo que incentiva su universidad corresponde a lo que declara en su misión y visión y valores ah porque eso sí estoy segurísimo que su misión y visión y valores habla de responsabilidad social eso sí pero ¿lo incentiva? ¿hay cultura entre las personas que van hacia la responsabilidad social? ¿sí? o cualquier otra cosa se dan cuenta que ya ya tenemos preguntas difíciles bueno esto que debe funcionar con la RCU en el centro cumple a diario con cuatro grandes acciones se gestiona como organización educa personas produce conocimientos y participa socialmente de su territorio ¿no? porque está vinculado con un montón de actores del territorio entonces hemos tratado de reducir resumir y de algún modo eso es eso es una reducción desde luego es una traducción y es una traición o sea no digo que eso sea perfecto pero lo que pretendemos viendo las once universidades sus procesos analizando es que si cumplimos con esas doce metas de desempeño socialmente responsable ya estamos en algo ya estamos en algo y como pueden ver tres para cada ámbito de acción buen clima laboral tema central ¿no? campus ecológico obvio ética y transparencia se puede exportar al congreso de la república aprendizaje basado en proyectos sociales es decir en la currícula no fuera de la currícula en la currícula que parte no todo por supuesto pero que parte digamos 10% digamos 20% de los cursos enseñados sean cursos donde se enseña en base a qué proyectos sociales que se llevan en comunidad con los alumnos no tenemos tiempo pero les puedo decir que hay grandes movimientos de cambio en la educación mundial Finlandia está abandonando la educación mediante materias para trabajar para trabajar la educación de los sujetos abandona las materias para dedicarse a las personas wow el TEC de Monterrey nada menos que el TEC de Monterrey ya no enseña por carreras su enseñanza es una enseñanza basada en desafíos y los alumnos entran en una semana de desafíos a partir de esa semana de sacudida no definen su como persona su desafío para sus estudios y elige los cursos a la carta para resolver su desafío y el profesor se vuelve el facilitador del proyecto de investigación acción formación porque es lo mismo del estudiante ese es el TEC de Monterrey ok entonces hay grandes cambios en este momento ¿saben qué? es el momento de innovar estamos en el Titanic planetario si piensen que lo que han hecho ayer es súper valioso miren el Titanic y díganse no ¿saben qué? ya nos echamos al agua antes de que se hunda el Titanic y buscamos otro barco para empezar otro viaje ¿no? el Arca de Noé el Arca de Noé mejor barco ¿no? inclusión curricular de los objetivos de desarrollo sostenible son 17 los objetivos de desarrollo sostenible están en la agenda 2030 que ha firmado el Perú son objetivos para cualquier país del mundo es la agenda mundial pública y privada ¿no? entonces es importantísimo si nosotros no lo incluimos ¿quién lo va a incluir? ¿no? mayas curriculares definidas con actores externos es importantísimo este tema importantísimo no somos los dueños de lo que hay que enseñar necesariamente a un médico un economista un ingeniero un contador un sociólogo etcétera hay otros actores afuera que tienen que opinar y que tienen cosas muy valiosas que decirnos y si no los escuchamos estamos en nada ¿no? inter y transdisciplinariedad ¿cómo logró eso? muy simple si cumplo con el aprendizaje basado en proyectos sociales me voy a la comunidad a hacer proyectos en la comunidad ¿esos proyectos son monodisciplinares? no señor los proyectos de la comunidad van a ser todos multi inter y transdisciplinares porque ningún problema social es monodisciplinar el problema de la diarrea de los niños en Iquitos en el barrio de Belén no es un problema médico es también un problema médico pero obviamente es un problema educativo es un problema de saneamiento es un problema de gestión pública es un problema ingenieril es un problema de todos por supuesto ¿ok? de la inter y transdisciplinariedad si empezamos a trabajar la investigación basada en problemas sociales la vamos a llevar de todos modos adelante lo que me va a permitir investigación en y con la comunidad no investigación sobre la comunidad porque la comunidad ya tiene suficientes problemas y además tenemos que tomarlos como conejillo de la India ¿no? estamos agregándole un problema es investigación en y con la comunidad en inglés se dice community based research mucho mejor ¿no? más fashion traduzcanlo en inglés para hablar al vicerector de investigación y ahí va a decir ¡oh! producción y difusión de conocimientos útiles a mí me da rabia el tema del frillaje en Puno y la muerte de personas cada año por el frío porque en las universidades peruanas se han inventado toda la solución para tener casas térmicas y hemos pasado del piloto a la extensión y la construcción de 800 mil casas no entonces hay algo que falta ahí hay algo que falta y el emprendimiento social es algo que nos falta mucho integración de la proyección de la formación y de la investigación obviamente proyectos co-creados es decir no solamente inventado por el profesor con sus luces sino creados con la comunidad co-creados ¿no? porque la comunidad sabe muchas cosas que nosotros no sabemos entonces los proyectos van a ser más duraderos y no de semestrales ¿no? y obviamente lograr impacto es decir no construir tres casas térmicas construir 800 mil casas eso lo debemos hacer y eso nos pide trabajar con los demás trabajar con los gobiernos locales gobiernos regionales empresas grandes empresas grandes ONGs think tanks etcétera etcétera y participación activa en la agenda local y nacional eso es el sistema de RCU que en base a la ley 3220 capítulo 13 estamos hoy en día ofreciéndoles ¿no? si quieren trabajar eso perfecto si no quieren trabajar eso tienen una mejor idea háganlo ¿no? eso obviamente no es es una propuesta pero es una propuesta que ya hemos trabajado con el doctor Sandro Paz en CINEAC y hemos acordado articulado tres estándares básicos de la evaluación CINEAC con esas esas metas ¿no? porque obviamente la implementación de políticas ambientales va a funcionar para la gestión organizacional pero también va a funcionar para la formación y obviamente debería haber otra flecha acá para la cognición para la investigación las acciones de responsabilidad social obviamente funcionan para la participación social pero también funcionan para la formación ¿no? y la articulación de I más D más I y responsabilidad social eso funciona para todos eso funciona para las tres funciones sustantivas entonces si se dan cuenta este sistema es una propuesta pero está articulable totalmente con la propuesta de acreditación de CINEAC y creo yo que eso es importante sabiendo que lo más importante en responsabilidad social es I más D más I porque debemos pasar de la investigación al desarrollo de empresas sociales y ambientalmente responsable para hacer innovación social para cambiar nuestro Perú nuestro Perú que no está ajeno al mundo vayan al Pastor Uri a ver si quedan un cubito de hielo no habrá ni para hacer un pisco sour estamos perdiendo el corazón de los sapus de donde sale el agua que riega las cuencas de donde hacemos nuestro alimento estamos en un camino muy muy peligroso y la gestión de las cuencas en el Perú es la gestión de la pobreza en el Perú es cierto ningún problema ambiental es un problema que deja de ser social todos los problemas ambientales son sociales todos los problemas sociales son ambientales porque obviamente si no tengo nada que tengo que cortar madera para calentar mi arroz mi problema social se vuelve un problema ambiental también bien entonces entonces robo cinco minutos para terminar quiero presentarles mis pezuñas ahí porque bien importante después del pantalón las pezuñas no la responsabilidad social la deben entender desde dos pies corregimos los impactos negativos y sinceramos que somos parte del problema y promovemos impactos positivos porque somos parte de la solución si no logramos entender que somos parte del problema jamás vamos a ser parte de la solución entonces oh miren eso quería enseñarles los dos pies avanzan ¿no? entonces hay que sincerar los problemas es súper importante lo hemos hecho en la UNSA eso quiero presentarles ah primero los proyectos sociales que debemos hacer basta de asistencialismo basta de asistencialismo basta de asistencialismo nos va muy bien criticar a los políticos después si hacemos casi lo mismo en las universidades ¿no? entonces tres criterios para los proyectos sociales que emprendemos desde la currícula y desde la proyección social el aprendizaje tiene que ser más el servicio a la población tiene que ser más y la participación de la población tiene que ser más si no estamos en las pequeñas acciones ¿no? de solidaridad ni todos los panetones y las chocolatadas o trabajo muy valioso de cinco voluntarios aunque tengo 20.000 alumnos ¿no? o salgo al campo para yo utilizar al pobre para hacer mis investigaciones ¿no? no tenemos que pasar a los proyectos sociales diseñados desde la currícula donde realmente hay un trabajo serio y lo mejor es crear comunidades de aprendizaje mutuo con esta comunidad para que la universidad entienda que su salón de clase no es solamente dentro del campus también está en la comunidad y que ahí se aprende tanto ¿no? sino más como en el salón de clase ¿no? muy bien ciclo para hacer todo eso una una revolución de RCU bianual es lo que yo les sugeriría ¿no? para hacer su diagnóstico análisis priorización de problemas diseño de políticas porque necesitamos no diseñar nuevas políticas para los procesos ¿no? obviamente organizar planificar diseñar ejecutar por supuesto y difundir súper importante difundir dos años y repetir y repetir y repetir ¿por qué? porque en la universidad un montón de alumnos se van un montón de alumnos vienen cada semestre entonces no estamos en una en una empresa común y corriente ¿no? estamos en una organización rara donde hay mucho turnover entonces hay que repetir siempre lo mismo ¿no? bien para el autodiagnóstico yo había concebido con dos colegas en el año 2009 un manual de primeros pasos que pueden descargar gratuitamente yo no ganó nada en eso ¿no? en la en la web para aplicarlo en su propia universidad es lo que hemos hecho en la UNSA en Arequipa hemos hecho en 2016 la aplicación sistemática en todas las carreras con todos los grupos administrativos docentes y estudiantes la aplicación de este manual este libro acaba de salir es gordo con Aldo Enrique es responsable del libro para hacer pesas pero ahí cada facultad ve sus resultados en responsabilidad social o sea ya no hay mentira todo está transparente los puntos positivos se ven y los puntos negativos se ven también y obviamente hay más negativos que positivos ¿no? ¿por qué? porque es el primer el primer peldaño entonces en base a eso en este momento en la UNSA en Arequipa están haciendo mil cambios ¿para qué? para que en 2018 pasen de nuevo el diagnóstico y vamos a ver pues si hemos mejorado si sigue igual si va empeorando pero una dinámica se crea cosa que lo más importante salimos de la rutina salimos de la rutina ¿no? hay un montón de indicadores eso le pongo uno acá ¿te se dan cuenta? está totalmente de acuerdo estamos más en lo verde parcialmente de acuerdo estamos en lo amarillo y obviamente cuando el rojo sube mucho hay un problema esto lo hemos pasado en la UP he adquirido hábitos ecológicos en mi paso por la universidad estamos en lo rojo los mismos estudiantes ya no están tan seguro que realmente han adquirido hábitos ah entonces ¿qué estoy haciendo? bueno tomo medidas para mejorar este aspecto ¿se dan cuenta? nadie se muere por sincerar los problemas dentro de la universidad ¿dónde la pongo la RCU? pues muy cerca al rector porque compromete a toda la universidad entonces si es al fondo a la izquierda y que el director general de RCU no puede hablar de tú a tú con el rector y los vicerectores y los decanos no va a ir bien ¿ok? o sea tiene que haber una dirección general pero obviamente no estamos creando otra vez un príncipe un subjefe un pequeño director que va a acaparar todo el poder tiene que haber comités de pilotaje ¿no? con buenos representantes de todo el mundo los estudiantes procesos administrativos ¿por qué? porque compromete a toda la comunidad universitaria ¿no? y repetimos esa figura en las distintas carreras en las distintas facultades para regar toda la universidad con la dinámica de la RCU ¿no? terminamos por el premio CONCITEC premio CONCITEC del año 2017 ellos premio CONCITEC del año pasado ellos premio CONCITEC del año 2018 ellos premio CONCITEC del año 2021 ellos el Perú ha inventado tres mil tipos de papas el Perú es un país central en la humanidad a nivel de investigación acción y desarrollo el Perú es un país muy importante porque esta papá peruana ha liberado a mí mis antepasados del hambre en Europa wow esa es una investigación la papá no existe naturalmente es el desarrollo científico de estas personas ¿por qué las pongo? porque ustedes ven que obviamente no son las personas que invitamos todos los días a nuestras universidades como grandes expertos en investigación y sin embargo lo son piensen que la casa de la papa en Cusco hoy día manejan y son quechua hablantes mil trescientos variedades de papas ningún Monsanto ni Bayer les llega a la rodilla mil trescientos variedades de papas wow ¿no? lo hacen con tres virtudes Munai Liankai y Achai Munai el amor para hacer las cosas Liankai el trabajo productivo y Achai la sabiduría entonces agradezcamos pues Anyai Sanhoyukumantapacha gracias profesor como en el bloque anterior tenemos solamente un minuto así que solo preguntas es que pasamos a un coffee break Francois sí yo sé pero bueno así que preguntas a ver preguntas ¿quién tiene una pregunta? para el cambio cultural de social parecería que la sociedad tiene que evolucionar desde un ser individualista a un ser social en nuestro caso como república joven todavía no somos un ser social ni siquiera hay una identidad muy clara hay una confusión entonces ¿cómo se concientiza eso? ¿cómo se puede acelerar el cambio? porque vamos a llegar como llegó Europa pero tienen más años ustedes yo te diría yo te diría que Europa no está mucho más desarrollado piensa en el problema de los catalanes en este momento te vas a dar cuenta que los problemas se repiten en todo el mundo ¿no? la clave si quieres es que yo como francés he beneficiado de una educación que me ha dado muchísimo más herramientas de espíritu autocrítico uno no repetir lo que el profe dice sino desarrollar mi pensamiento crítico personal esto lo debemos meter sí o sí en la educación básica secundaria pero ya dos desarrollar think tanks desarrollar muchísimo más investigación y sobre todo comunicación mediante la web ¿no? mucho más versátil mucho más flexible mucho más amena de los conocimientos útiles cuando yo pregunto a mis estudiantes de la maestría de supply chain de la cadena de suministro en la UP ¿quién es el país que más produce en las cadenas de comercio justo en el mundo? veo a 100% así y nadie me contesta nada ¿no? y después les digo es el Perú el Perú es el primer país productor en las cadenas de comercio justo del mundo ¿ya ven que somos campeones del mundo ya? pero nadie lo sabe ¿por qué? porque el comercio justo es norte sur en Francia en España en Holanda que inventaron las cadenas de comercio justo si saben que el Perú es el primer país productor porque en las tiendas de comercio justo allá se ve el Perú por todos lados café chocolate artesanía quinoa kiwicha se ve todo pero nadie lo sabe acá ¿y dónde está el comercio sur sur comercio justo sur sur no hay qué esperan da cuenta tenemos un montón de saberes y de potencialidades espectaculares tenemos la lana macara del mundo la lana de vicuña ¿dónde crece en las zonas altoandinas de mayor pobreza? pero ya le hemos resuelto entonces la pobreza desarrollamos empresas de vicuña con las comunidades altoandinas y de taquito mejoramos el PIB mejoramos el comercio exterior mejoramos el turismo suprimimos la extrema pobreza suprimimos el friaje en Puno etcétera etcétera ¿se dan cuenta? ¿quién lo hace? en este momento las vicuñas las exportan a otros países dentro de 10 años van a hacer una lana de vicuña muchísimo mejor en Australia muchísimas gracias ya chao ok entonces lo que necesitamos es el conocimiento mi botella de plástico usada es basura no ¿dónde está la basura en mi cabeza? porque mi botella de PET es un plástico nuevo es un cuaderno es una ropa deportiva es toda una serie de cosas transformar la basura mediante el conocimiento en valor eso ya lo podemos hacer ya en el Perú a ver ¿qué distrito en el Perú practica sistemáticamente el reciclaje de la basura? ninguno si Surco es pionero en eso hay que aplaudir pero todavía no está tan 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 desarrollado ¿no? ¿qué cosa falta? las ganas de trabajar juntos y los especialistas en tratamiento de la basura en Perú hay ¿se dan cuenta? ¿no? es pisar el acelerador pisar el acelerador ¿no? y ese es el conocimiento conocimiento en la práctica ¿no? el conocimiento en las revistas Easy Web of Science el Journal en inglés eso no sirve para nada sirve para la acreditación de la triple corona pero no sirve para nada lo que sirve es el conocimiento aplicado a la empresa para resolver de una vez los problemas económicos sociales y medioambientales a la vez porque la vicuña necesita un terreno bien limpiecito para poder vivir ¿me cuenta? tú tenías una pregunta la última ¿ya? Hola buenos días con el expositor brillante exposición y colegas todos el quien les habla es de la región huancabelica y si bien es cierto pues allá tenemos la alpaca y la llama así mismo la vicuña sin embargo el Estado este olvida a estos pueblos a estas regiones entonces nosotros no tenemos políticas públicas adecuadas para desarrollar e industrializar nuestra en este caso nuestra lana de alpaca entonces ¿qué hacer frente a esto? si bien es cierto las universidades a través de la responsabilidad social lo pueden hacer usted ya lo ha explicado pero como nosotros a través también del Estado en este caso el Estado a través del Ejecutivo viabilizar y canalizar para nosotros salir pues de esta pobreza no solo eso sino industrializar industrializar y por qué no ser potencia mundial pues exportación de la lana de alpaca y si bien es cierto por ejemplo tenemos también la trucha que es rica no solamente en carbohidratos sino que de alguna manera yo quisiera por favor que me indique en este caso qué hacer o cómo canaliza el Estado para poder nosotros a través de las universidades y a través de políticas públicas si nosotros podemos apoyar en este caso a la responsabilidad social tu pregunta es genial y tú eres la respuesta porque si si le pides a un filósofo inútil como yo la respuesta a esa pregunta debe decir no sé ¿no? pero la respuesta eres tú en tu empeño en tu entusiasmo en tu entendimiento que eso articula política pública con política universitaria con política empresarial con política social ok ya entendiste cuáles son los cuatro grandes actores ¿no? de los cuatro pies de la mesa y después adelante siempre parto de donde estoy y camino paso tras paso ¿no? y sobre todo sobre todo sobre todo dejar de victimizarse es súper importante gracias Aña Aña gracias profesor podemos pasar al coffee break profesores muchas gracias profesor gracias de verdad muy bonito profesor gracias 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 por ver el video.